...información porque tenemos entendido que a partir del 25 de mayo las microempresas volverán a trabajar. Estamos en contacto directo con Marco Zavala para que nos amplíe por favor esta información desde Santa Cruz. Adelante por favor. Hacia Nicol justamente ellos tuvieron una reunión hace algunos días para ver el tema y pedirle a las autoridades poder regresar y reaperturar sus empresas en las próximas horas. De este tema vamos a hablar en este momento con don Feli Huacho que es presidente de FEDEMIPE aquí en el departamento de Santa Cruz. Buenos días, ¿cuál es el informe que nos tiene? Buenos días, gracias por la visita al Red Bolivision. Nosotros como presidente de FEDEMIPE Santa Cruz, federación de micro y pequeños empresarios que representamos a cinco sectores textiles, cuero, metal mecánica, alimento y carpentería. Muy preocupados pero ya llegando a la fase final de esta cuarentena que ha dictado el gobierno nacional a través de un decreto cuidando la salud de la población. ¿Quiere decir que todavía no hay una fecha para su retorno? Bueno, hemos enviado las cartas que como viene anunciando el gobierno nacional que es la última semana. Entonces si nosotros queremos estar incluidos y hemos enviado la carta a la gobernación, a la alcaldía, al gobierno nacional para que ya podemos ir a trabajar las unidades productivas y abrir nuestras tiendas como tenemos en el mercado nacional y local. ¿Ustedes en sus reuniones qué temas tocaron? El tema del traslado de trabajadores, ¿cómo le van a hacer? Justamente estamos gestionando eso, que nos den permiso. En realidad hemos pedido desde el principio permiso para poder proveer material de bioseguridad, lo que es textiles, calzados y alimentos. Sin embargo, los gobernantes no nos atendieron. En esta oportunidad estamos pidiendo permiso para poder trasladar a nuestros trabajadores, a nuestras unidades productivas. Ahora el tema de la seguridad con los trabajadores, ¿cómo le van a hacer? Estamos preparando, hemos presentado el proyecto ya, la gobernación. Por ejemplo, el uso de barbijos, implemento de bioseguridad, la fumigación, todo eso para cada unidad productiva ya puede cuidar la salud de los trabajadores también y de los mismos comerciantes que nos visitan para proveerse de los productos que realizan los pequeños empresarios. Se conocía que la 25 regresan, ¿todavía no hay fecha? No hay fecha, pero más seguro es que las unidades productivas ya empezaremos a trabajar, aunque el gobierno siga, trate de alargar, ¿no? Entonces veremos la forma, cómo movernos y hay veces, muchos compañeros, en mi persona por ejemplo, han sido capturados por la policía y tener una sanción, entonces nos han quebrado en una quiebra total, ¿no? Entonces sí, pedimos al gobierno nacional, hemos pedido el cierre de frontera que se mantenga para productos que producimos en Bolivia, producto acabado. Muchas gracias a Bolivia. Gracias, gracias, don Feli. Muy importante la información que nos brinda Nicole. Obviamente que nosotros vamos a estar a la espera de la respuesta que le puede dar tanto la alcaldía como la gobernación, obviamente, para reapertura a las pequeñas empresas. Bueno, como medio de comunicación daremos seguimiento a la información, Marco, porque también nos interesa saber cuáles son las medidas de protocolo que van a llevar adelante para retornar a las fuentes laborales, en este caso las microempresas, ¿no? Que ya lo están pensando a partir del 25 de mayo. Habrá que ver también cuál será la disposición, ¿no? Que tienen las autoridades al respecto. Gracias, Marco, por actualizarnos la información a esta hora de la mañana. Gracias, Marco.